¿Qué? ¿Cómo nos vieron? ¿Por qué? Porque acá quiero los patines, no manches, que paro. Mira, si nadie más, le digo a tu abuelita. ¡No se va a poder! ¿Por qué? Porque ella está en el cielo. Ay, señoría. No, 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 no. ¿Cómo está? Porque usted no lo cree. Difícil, no lo cree. ¿Qué? ¿Qué? Mira, si nadie más, le digo a tu abuelita. Ay, mami, señoría, no me pegas. ¿Qué te da? Si me pegan los viejos, la gente, si yo lo pego. ¡Oh! ¿Hasta te doy a ti? Sí, sí. Ya, y para ustedes, para ustedes, la payasita que llena. ¿Qué te pasa? Soy un macianito. Ah, sí, es cierto, ya no es buena. Un macianito angelito. Sí, no es buena. ¿Es churro? No es capiola. ¿Churro está feo, borzo? No. No. Es más, no, no, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo no soy churro. Yo soy bella. Soy bella. ¡Eso es mi bella y bella gorda! ¿Para qué te pasa si yo tengo tu mujer? ¿Qué? 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 es una flaca ¿Dónde estás flaca? Está fea suádate que el repito y está aquí ay que leque ya vaya, ahora si vamos a presentar a todos los que están de acuerdo son ustedes el bailecito más lindo hermoso, que tiene nombre por hoy precisamente siempre se ha llamado Marielito por María ¡Aplausos! ¿Cómo están todos? ¡Sí! ¿Están divirtiendo? ¡Sí! Están sentados. ¿Están sentados? ¡Sí! ¡Qué suave! ¿Cómo te llaman, mi amor? ¿Y luego qué tenemos a? A Saúl. ¿Y más allá tenemos a? A Mariana. A Mariana, bien, un portamol. ¡Mariana! ¡Océanme, espérame! ¡No! ¡Me las tengo todas las manos! ¡Pero qué es! ¡Esta tiene mano! ¡Chico, chico! A ver, vamos a ver quién es lo demás. ¡Aplaudiendo! ¡No, no, me las tengo todas! ¡Ya, ya, ya! ¡Aplaudiendo todas las niñas! ¡Que acuerdan que todas las niñas! ¡Aplauditen todos los niños! ¡A ver quién es lo mismo! ¡Espérame, espérame! ¡Ellos dos son ancianos! ¡Aplaudiendo todas las niñas! ¡Aplaudiendo! 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 ¡A ver tú! ¡A tu tienes los niños! ¡Aplaudiendo! ¡Aplaudiendo! ¡Ellos dos niños! ¡Ellos dos niños! ¡Ellos dos niños somos las mejores! ¡En segundo lugar! ¡Ay, tú no es niña! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, es que... ¡A mí tú te... ¡Aplaudiendo! ¡Ay!